Vamos a recibir a Nesli Gerardo, ella hoy es la poca del mariner, Uri Reyes! Uri Reyes! Ella lleva el no, ella lleva el no, ella lleva el no! Con su propio boca de salón, en esta hora de decir, ahí estará el doble no es la ciudad de los centros, el sitio donde hay la casa, donde abren las alas, el sitio donde ella corre el momento donde vuelan los peces, muchas cosas han de suceder, muchos de los mexicanos tienen una luna de ser, su majestuosa ciudad. Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos! Vamos! Pienso y se lejos Que a pobre la libertad ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Gracias! 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 Suéltame, de ese pigmento, échale, échale otro, es de acá, suéltame, suéltame el brillante, suéltame el brillante, échale otro, échale otro, hacia el otro, de este lado, de este lado, échale, suéltame, suéltame el brillante, échale el 200, del 500, del 500, del 500. ¡Nosotros! 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 ¡Está comenzó! ¡Ya nos va a estar comenzado! ¡Ey! ¡Una gente! ¡Una gente! ¡Rudy la paz! ¿Qué? ¡Rudy la paz! ¿Qué? ¡Rudy la paz! 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 ¡Gracias por ver el video!